¡Georgia, baja! Cuando eras niña, querías ser bombero. ¿En serio? Ah, sí. Habrías vivido tus sueños si fueras hombre. Las chicas no pueden ser bomberos. No me digas. Este es el plan. Me uniré a su equipo. Hallaré al incendiario para el pelo. Una mezcla de aceite, mango, para los bíceps. Y de bigote... ¿Qué? Aquí estoy. ¿Eres uno de los voluntarios? Oye, ¿qué? ¿No te conozco? Esperas. Llegas tarde. ¡Viene equipo! ¡Trajes, trajes, trajes! ¡Aún no, Joe! ¡Ya revisástela! La presión del agua. ¿Te quedarás en casa todo el día? Igualito que ayer. ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Hola, Georgia! ¡Ya vine! ¡Y por eso me voy a casa! Genial. ¡Ese no era el plan! ¡Hay que salir ya! ¡Capitán! Capitán, vi que algo se movió. ¡Yo me encargo! ¡No, no, 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 no! ¡Joe, hay que... ¡Ay, por favor! ¡Es día de ignorar al capitán! ¡Sé que andas por aquí! ¡No, no, no! ¡No me espantas! ¡Sé que sí! ¡Fijiste que estabas entrenado! ¡Y fingir que eras bombero puso nuestras vidas en riesgo! ¡Yo soy padre, Joe! ¡Tengo que ir a casa en la noche! ¿Sí lo comprendes? ¡Sí, sí, créame! ¡En serio! Es gracioso. En el diario tendrán que cambiar las reglas. Si puedes, Georgia no la... ¡Ah! ...y seré la primera mujer bombea. ¡Qué impresionante disfraz! El bigote es muy convincente. ¡Es pelo de las pompis de mi perra! ¡Oh! ¡We are limitless!